Muy buenas noches, ahorita lo parezco aquí llevó el botón de la gente, ahorita lo hacía con mi tema, aquí estamos en el botón de la gente, ¿no? Y bueno, pues seguimos con la casita, la de la mira. No sé si es que a la de cariño se esté un poco más animado, pero bueno... Me encanta eso, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, vamos a hacer el techo, lo voy a hacer. Bueno, el de tapones, y el 5, hay que prepararlo a su cara. Una picadita, una picadita, una picadita, una picadita. Una cosa, voy a hacer fotos, por una razón, para poner las miniaturas en general a mi cámara. Bueno, vamos a hacer un botón de la tela, este a un costo, un costo, uno, otro, 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 otro. Y lo pongo aquí en la puerta de mi ciudad. Y, me quedaba hoy. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, es para. Eh, cogemos la palla, 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 la palla. Bueno, la palla, la palla, la palla, la palla. No, 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 no. No, 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 no. Eso, como te digo, yo he volto con la base deustes T3. No, eso es un pez, lo que quieras. Tengo aquí a ti. No tengo aquí hueco, tengo aquí me llenado en el bol impreso de que está que la luce, en nuevo, esto va a estar en un medio de mi periódico, es un poco de pequeño. No tengo una trocha, una trocha o una trocha, lo puedes formar, voy a tomar hecho una casa también, pero aquí, aquí, hasta aquí con la ropa. Voy a hacer otra, tengo que hacer mucho más hueco, pero no puedo dar agua, porque a ver, voy a estar limpiendo, uno, voy a limpiar muy bien la lengua, la hampera, voy a limpiar a la puesta. Pero esto tiene que ponerla, vale, eso es eso. Al final tenía que ir a las piezas de el chaval, es un poco amable es una horrible esta es una super tira que te te Vale, no, si yo creo que me hubiera terminado, o a lo mejor no, no sé, las puertas, no sé, no sé, no sé, no sé si me va a faltar, un poco más de la cuenta, no, espera. Pero, bueno, es que es muy bien, lo que queda es esto, es picado, que ya está picado, pero lo que también necesita, lo que se necesita, lo que se necesita, lo que se necesita, lo que se necesita. Y en este, me encantaría, me he puesto felicidad, pero con todo, ya saben que se necesita, el caso de nuestro hecho es igual, en el carbón que se encontra con el cuerpo entre ellas, en hienas, no hay una cosa que usaban a... en nuestro propio material, pero el diamante, otro diamante que usaba, ¿no es el diamante, nada mela? Es porque, ¿sí justo?, no sé si me asquito, pero bueno, la otra vez esta terminada, bueno, Ya si te voy a ver, voy a hacer las puertas acá. Pues, esto es lo que sea más cómodo. Y aquí. Así que vamos a hacer mejor para la miniatura. A ver. Vaya casa más fea, chaval. A ver. Vale. Vamos a hacer una pared. Ya vamos a tener el derecho. A ver. Vale. Vale. Voy a hacer una pared. Terminamos de hacer esto ya. Hasta la que vamos a ver si no es mejor. ¿Ya está bien? No sé si no es bien. A ver si no es bien. Bueno. Pues antes que esto ha sido todo... Eh... ¿En qué momento es? ¿Cuá? Pues ahora vamos a tener... Y bueno esto es todo, yo creo que estoy perdido al menos de la cuenta, lo que yo dije, ya hemos acabado el caso ya, entonces, que ya haríamos muchas más cosas, y bueno esto es todo, muchas gracias, suscríbete, like, favoritos, y adiós.